Bueno, pues, amenacé con volver y volví. Sin búho. No, pues, que les decía, como coordinador, me ponen muchas veces en este diplomado y era mucho gusto que así sea. Tengo la ventaja que al haber confeccionado el programa, pues, conozco los temas. Y es el caso que hoy vamos a tocar, el asunto de la praxis judicial. Voy a explicar incluso por qué tiene este nombre. ¿Por qué no práctica? Igual vamos un poquito a abordar estos temas que tienen que ver con la ética judicial. Y quizá nos enfoquemos un poquito a la ética judicial electoral. Pero yo creo que va a servir más hacer reflexiones de tipo amplio sobre la ética judicial en general. Entonces, perdón por el ruido. Si ahorita hay un poco más de ruido, me muevo. Ahí me van diciendo, voy a estar, fíjate todos sus rostros, Rocío, Gloria, Gustavo, para que me vayan diciendo si se escucha bien, si hay algún problema. Bueno, me van comentando para solventar cualquier tipo de inconveniente. Bueno, entonces, el tema es que hay un falso dilema entre teoría y práctica. No sé si ustedes lo habrán detectado, pero a veces parece como que si habláramos de teoría, o de filosofía, o de ética, nos alejáramos de los temas prácticos. Hay como una idea de que estamos perdiendo el tiempo. Es que estás en un diplomado de ética, eso es por especulación, estás simplemente elucurando cosas y casos. Si no, 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 no se llega a nada concreto, ¿no? Es un falso dilema, porque como lo expliqué, de alguna manera, toda teoría o lleva práctica, y toda la práctica está en huida de ideas, de conceptos. A menos que te comportas como un automata o un zombi, siempre estás pensando previamente qué es lo que vas a hacer, o cómo lo vas a hacer. O sea, incluso yo les diría que un punto ético, un punto de la ética muy importante es tomar conciencia. Hola, Juan José. Es decir, el tema de la conciencia ética, del criterio, es que uno se da cuenta de por qué está haciendo las cosas. O sea, yo le llamo esto un actuar inercial, o sea, por inercia. Entonces, tú dices, ah, mira, por ejemplo, lo que he estado tratando en algunos diplomados como condicionamiento social. Que se han hecho muchos estudios a nivel de psicología social, ¿no? Entonces, está demostrado que muchas de las cosas que hacemos, las hacemos imitando, copiando a otros. Entonces, muchas veces no pensamos por qué hacemos las cosas. Entonces, de alguna forma, la ética te lleva a preguntarte si lo que estás haciendo, lo estás haciendo correctamente. Y las prácticas que realizas, las realizas convenientemente. Si el trato que le destinas a otros y a otras es el correcto. ¿Sí? Más o menos. Entonces, me imagino que ustedes están aquí justo por esa necesidad. Esa necesidad de identificar cuáles son esas áreas de oportunidad para cambiar sus prácticas personales y hacerlas más adecuadas a lo que consideramos correcto. Después podemos ponernos a discutir o a pelear qué es lo correcto, ¿no? Porque es muy difícil. O sea, quizá para lo que para algunos es correcto, para otros no. Y yo diría ahí que la ética, entonces, más que llegar a rotundos conceptos sobre lo que es correcto, tiene que generar distintas preguntas sobre la práctica. Es decir, a lo mejor lo hemos visto, ¿no? Muchas veces. Es muy, es, mucha gente dice, no, no, no quiero que me trates binariamente. Y eso a mucha gente le molesta, ¿no? Es que tienes que usar lenguaje inclusivo y tienes que referirte a esta persona como ella. Bueno, esa es una pregunta ética. ¿Debo o no hacerlo? ¿Debo dirigirme a esta persona como me lo está pidiendo? ¿Cuáles son las consecuencias de hacerlo, no? Entonces, viene un debate, viene una polémica, ¿no? Cada quien tendrá sus razones para hacerlo o no hacerlo, pero lo importante de la ética es hacerse esa pregunta. O sea, hacerse la pregunta de, ¿estaré actuando correctamente? ¿Estoy refiriéndome a esta persona correctamente, no? Y después, obviamente, pues, siempre hay consecuencias. Si tú decides darle un trato determinado a una persona, pues, obviamente, eso va a suponer que quizá la persona te acepte de mejor modo o se moleste o, pues, incluso se rompa la posible comunicación que pudieras tener. Pues, cada quien va haciendo sus ponderaciones, por decirlo así, va equilibrando, va poniendo una balanza y las razones por las que hace las cosas, ¿no? En ese momento es cuando se detonan las preguntas, justo cuando estás a punto de llevar a cabo una práctica sobre la cual no tienes certeza. Ahora, yo entiendo que no podemos generar lo que podríamos llamar un impas ético, ¿no? O sea, no podemos estarnos preguntando de todo. Quizá, digamos, el parámetro es preguntarse siempre cuando es en función de otras personas, ¿no? O sea, obviamente, prácticas cotidianas, hay muchas veces que las hacemos de manera mimética, aunque también la ética interviene ahí. Es decir, ¿qué prácticas que tú haces a nivel personal podrían servir o ayudar para mejorar, pues, tu vida, y en este caso, tu vida profesional? Si nos referimos a la praxis ética judicial, nos referimos a prácticas, o un conjunto de prácticas, que se desarrollan dentro del ámbito de la administración de justicia. Y ahí hay prácticas que pueden ser personales o hay prácticas que pueden ser colectivas o colaborativas. Así que el mundo de la praxis judicial es inmenso. Ahora, yo les dije y les prometí que les iba a explicar por qué praxis y no práctica. Bueno, eso es porque don Adolfo Sánchez Vázquez, que fue profesor emérito de la UNAM, un gran filósofo en general, y que se ocupó de estas cosas, llamó a su libro praxis, no práctica. Porque él decía que la práctica había caído en una especie de bache, porque se presumía en nuestro mundo contemporáneo que muchas cosas referían a lo práctico, pero en realidad seguían siendo teóricas. Y él desarrolla esta idea en su libro, y él dice que la praxis tiene un elemento determinante y es la transformación de la realidad. Entonces, hay muchas cosas que decimos son prácticas, pero en realidad no están llamadas a hacer un cambio social, no están llamadas a transformar esa realidad social. Entonces, yo eso lo quise trasladar al derecho, y me parece que en el ámbito del derecho pasa mucho esto. O sea, que hicimos, por ejemplo, hay muchas universidades que ahora dicen, ah, vamos a, tenemos una gran oferta académica basada en cosas prácticas. Y tú dices, bueno, ¿y cuáles son esas cosas prácticas? Nos ponemos a revisar sentencias. Ah, fíjense ustedes, eso es praxis. Revisar sentencias. O sea, eso cambia la realidad, eso transforma en algo el trato, el hacer. No, es absolutamente teórico. Entonces, muchas de las universidades que supuestamente dicen tener talleres de redacción de sentencias y todo eso, en realidad es una ilusión, ¿no? O sea, no se está cambiando nada realmente en el contexto del hacer. Eso es lo que dice don Juan José Chivas. Entonces, básicamente la ética, la ética, y en este caso de la praxis judicial, lo que llamaría es a cambiar el hacer dentro del ámbito de la justicia. No las ideas que tenemos, no las maneras en las que redactamos o plasmamos esas ideas, sino más bien realmente en el cambiar la vida de las personas. Aquí es una, si ustedes ya lo están como intuyendo, pues hay una delgada línea, ¿no? O sea, a veces es difícil identificar cuándo se cambian las prácticas. O sea, cuándo realmente estamos en presencia de la praxis y cuándo estamos simplemente en presencia de un fenómeno que se dice práctico, pero en realidad es teórico, ¿no? La línea es muy sutil. Entonces, por eso le pusimos a este módulo praxis judicial, para que fuera un poco más amplio, para que no se creyera que la ética solo tiene que ver con el redactar sentencias. Eso es lo que queríamos decir, ¿no? La ética judicial, y lo ha dicho Luis Vigo, lo ha dicho Mariano Azuela, lo ha dicho, este... Pues, casi todos los teóricos y teóricas que se ocupan de este tema, dicho de la ética judicial, no solo se concentra en la interpretación que el juez hace para redactar la sentencia, sino que tiene que ver con todo el ámbito del quehacer judicial. Ah, me gustó esto, quehacer judicial. Entonces, eso, si ustedes lo extienden, pues, ustedes vayan sacando conclusiones, ¿no? ¿Está dentro del quehacer judicial, por ejemplo, la atención a los justiciables? Pues, yo creo que sí, ¿no? Es decir, quizá esta sea la parte, digamos, menos atendida, pero quizá la parte más sensible. Y vamos a problematizar. ¿En dónde la administración de justicia tiene contacto de manera práctica con los justiciables? Pues, primero, en el trabajo de la oficialía de partes. Que casi nadie reflexiona sobre eso, ¿no? Pero, ¿qué tan difícil es entregar un escrito? ¿En qué tan difícil es, pues, eso? ¿Qué trato recibimos cuando nosotros interponemos un recurso judicial o un medio de impugnación, ¿no? ¿Qué tan difícil es? Y casi no se piensa en ese momento. Entonces, como es parte del quehacer judicial, me parece que ahí habría que problematizarlo más, ¿no? Sí, yo he tratado como de generar estos ejercicios de empatía, ¿no? A todos y a todas aquí seguro nos ha tocado hacer un trámite que consideramos urgente, importante, y que aún teniendo los documentos en la mano, los requisitos, sentimos una tremenda ansiedad sobre el desarrollo y alcanzar el objetivo que deseamos, ¿no? O sea, por ejemplo, a mí se me ocurre, yo siempre tengo muchísima ansiedad con el pasaporte, la renovación del pasaporte, que normalmente, pues, uno por dejado lo va postergando, y entonces a lo mejor tienes un viaje en puerta y dices, si no me lo dan, me ponen trabas, van a dificultar mi viaje, ¿no? Entonces, es una ansiedad tremenda, ¿no? Pero, bueno, pasa con los actas de nacimiento, cuando uno, bueno, ahora quizá todo con la tecnología se ha mejorado, ¿no? Pero, y muchos trámites de ese tipo que generan ansiedad, ¿no? Bueno, la justicia tiene un ámbito burocrático. Imagínense a alguien que está por perder su casa o que, o sea, ha invertido incluso dinero, esfuerzo, tiempo para formar, para ser un candidato, candidata independiente, ¿no? Y entonces tiene que asistir o acudir a una oficina y poner un recurso, ¿no? La ansiedad debe ser tremenda. O sea, y eso es ética, o sea, le preguntaste a la persona si llegó bien, si, no sé, a lo mejor le quiere sentarse, un vaso con agua. Yo me ha tocado ver en sala superior a muchos indígenas, ¿no? Este, a veces vienen sin comer. Digo, y vuelvo aquí, la pregunta es ética, ¿no? Está en nuestras, o sea, deberíamos darles de comer, deberíamos ofrecerles un vaso con agua, deberíamos pasarlos a una sala para que se sienten, ¿no? Y, y no hay una respuesta, o sea, no decir sí, ¿no? Si no, pues, depende, ¿no? O sea, es parte de nuestras funciones, nuestras facultades y ahí me parece que está la ética, ¿no? O sea, decir, pues, yo diría si, si se puede, si está en nuestras posibilidades, este, es una respuesta prudente, ¿no? O sea, claro, si son muchas personas, muchas veces se quedan allá afuera, pero creo que lo peor que podemos hacer es no hacernos preguntas, ¿no? Es decir, no, pues, aquí solamente recibimos escritos y nos sellamos, les acusamos de recibido y todo lo demás es bronca suya, ¿no? Porque, de alguna forma, esto viene a redimensionar incluso el acto de justicia, la justicia misma. ¿Qué es la justicia? O sea, la justicia es solo dar una respuesta a través de una sentencia o es pacificar. La justicia es que la gente esté tranquila, que la gente esté contenta, que alcance el ejercicio de sus derechos, ¿qué implica? Entrar, efectivamente, en el ejercicio de sus derechos, ¿no? O sea, les damos la sentencia y no se entiende. Ahí hay otro punto de contacto con los justiciables. Ya hice mi trabajo, sí, pero ¿qué trascendencia va a tener tu trabajo? ¿Se te entiende? ¿Va a llegar a quien tiene que llegar? ¿Se va a informar de ese modo? Y lo mismo, alguien va a decir, pues, nuestro trabajo es solo eso, dictar la sentencia. ¿Podrías, yo, exacto, dice Alondra, yo creo que podrías ir más allá, ¿no? Y esa es una pregunta ética. ¿Hasta dónde podría ir? Y ustedes mismas, ustedes mismos lo habrán visto. Pues hay algún magistrado que dice, pues, hay que hacer una infografía, hay que hacer un resumen, ¿no? Hay que hacer una... Y hay otros que dicen, ¿me vale, no? O sea, me entendieron bien si no me entendieron. Yo con recibir mi sueldo estoy contento. Otra vez, una pregunta ética, ¿no? Que tiene que ver con el hacer. O sea, no es una especulación, es algo que tienes que hacer. En el primer caso es, pues, voy a ofrecer un vaso con agua y voy a tener que ir por el vaso con agua, ¿no? Y en el segundo ejemplo es, pues, me va a tocar hacer unos dibujitos y hacer una infografía y subirla a algún lugar, ¿no? Y es un hacer, ¿no? O sea, es decir, tengo que teclear, tengo que subirlo a una red social, no sé. Entonces, todas esas preguntas, me parece, corresponden a esto que llamamos la praxis judicial. Ahora, la intención de esta clase es que exploremos todas las áreas de oportunidad donde este quehacer puede mejorar. por ahí, a ver, les voy a... Erika, Erika, una cómplice de esto en la Suprema Corte, ella es secretaria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, me mandó, ahorita les voy a leer aquí. Apsal, mejor se los puedo compartir la imagen, dice, Consejo de la Judicatura Federal Declaratoria para el Inicio de la Observación de Nuevas Reglas de la Carrera Judicial 2021. Entonces, son las reglas que debe seguir la carrera judicial. Y dice, Principios de la Carrera Judicial. A ver si se los puedo compartir. Que luego, este... Ah, sí, creo que se me dice. Así, ahí está. Fíjense, Principios de la Carrera Judicial. Esto, aunque esté en un acuerdo y aunque esté en el Diario Oficial, es ética. Y casi nadie lo conoce. Yo creo que nada más está como discurso, pero es una obligación de todo servidor público ligado al ámbito de justicia. Principios de la Carrera Judicial. El desarrollo de la Carrera Judicial deberá garantizar en todas sus etapas la observancia de los siguientes principios rectores. Principios, ya te pone en contexto que se trata de algo ético, ¿no? Excelencia, fomentar una calidad superior en el ejercicio de la actividad jurisdiccional que, en sentido de pertenencia hacia la institución, una vocación de servicio, sentido social, honestidad, responsabilidad y justicia en la prestación del servicio. Vocación de servicio, vocación de servicio, profesionalismo, disposición para ejercer de manera responsable, seria y eficiente la función jurisdiccional con capacidad y dedicación. Desempeñar la actividad jurisdiccional de manera clara, precisa y acorde a la realidad frente a influencias extrañas al derecho. Bueno, ahí desarrolla otros otros consejos, ¿no? Pero yo lo que les quería destacar es que según los principios de la carrera judicial, los servidores públicos, las servidoras públicas adscritas a un órgano de justicia tienen que seguir estos principios y dicen claramente que hay una, debe cumplirse con una vocación de servicio. Erika trae este tema, o sea, lo estamos, hemos estado discutiendo porque hicimos una reunión virtual en un en un espacio que se llama la caguama jurídica y ahí yo ahí hice un desarrollo y un tema que se llamó crítica de la razón burocrática. O sea, ¿por qué en México y en muchos países de América Latina sigue siendo terriblemente difícil acceder a los servicios del Estado, incluida la administración de justicia? Porque si nos vamos, por ejemplo, al derecho convencional, la Corte Interamericana ha marcado que el acceso a la justicia tiene que ser pleno y esto significa eficacia eficiente. Entonces, volvemos al tema de la ética, ¿no? Alguien podría entender eficacia eficiente como pues te recibo tu escrito y te lo sello y te acuso, ¿no? Pero alguien puede pensar, bueno, ¿qué es eficaz? ¿qué es eficiente? O sea, quiere decir que estoy recibiendo su, fíjense, es que es un tópico, ¿no? Le estoy recibiendo su escrito, hoy es el día tal, estoy colocando este sello que significa esto, ¿no? Lo voy a aturrar a tal lugar, en tal lugar va a tardar tantos días, ahí lo va a revisar tal persona, este es el número de teléfono de la persona, este es su correo electrónico, ¿usted se puede comunicar este chat por si tiene dudas? ¿sí me explico? Digo, él le dice, estás, ¿cómo decían? futureando, ¿no? Pero, pues ahí está claro, o sea, está claro que tiene que ser una vocación de servicio, ¿no? Y lo mismo durante el proceso y al final. Aquí está el resultado, tiene dudas, a ver, lea detenidamente, quiere que le expliquemos algo, cómo, hay algo más que podamos hacer por usted, no sé, o sea, creo que estamos hablando de calidad, de servicio, ahí dice claramente excelencia y profesionalismo, pero parece como incluso, o sea, en la mayoría, digo, todos hemos tenido una experiencia, lo repito, quizá incluso la han tenido en el ámbito de la administración de justicia, el trato no es así, el trato es de como casi, te voy a hacer un favor, y dice Erika, es que es falta de vocación del servicio, ¿por qué no hay esa vocación del servicio? O sea, si incluso hubo una reforma para dejar de hablar de funcionario, funcionaria pública y hablar de servidor público, servicio público, no es el hueso, no es algo que, bueno, ya, tengo que atender a esta gente, porque con algo me tengo que ganar la vida, ¿no? No, es una vocación, o sea, quien es servidor público, nació para ser servidor público, escuchó una voz, que eso es la vocación, que le llamó y le dijo, ven aquí, entonces, yo entiendo que no es sencillo, pero en términos, en temas de ética, nada es sencillo, porque, mientras que el derecho, como dice Digo, habla de mínimos, la ética, habla de máximos, y entonces, ¿qué se puede hacer? Pues, obviamente, casi siempre, en estos temas, uno, uno piensa, bueno, pues, capacitación, ¿no? Capacitación, y, y además, no es un curso ya, ¿no? Es que tomas un curso de ética ya, ¿no? Estas son cosas que tienen que ser todos los días, o sea, que se tienen que volver un hábito, no hay otra forma, ¿no? Pero también, híjole, esto es lo difícil, puesto que es una vocación, tampoco la puedes generar artificialmente, o sea, la persona que ingresa tiene que entrar con esa disposición y actitud de servicio, si no es muy difícil. Entonces, claro, eso nos lleva a todo el tema de la carrera judicial, ¿no? Es decir, los concursos, este, los ingresos, todo esto, ¿no? Que sabemos es muy complicado, muy difícil, y quizá, lo voy a decir así, pero la gran mayoría de personas que entran a la administración de justicia, no tienen vocación de servicio. Quizá es el ámbito de la administración pública donde menos vocación de servicio. Y eso ya es, ya es grave, ¿no? Este, ¿por qué? Porque se han hecho muchos esfuerzos para, por ejemplo, reconocer económicamente a, a, a los burócratas, las burócratas que trabajan en, en la administración de justicia. O sea, se, se gana un poquito mejor en un tribunal que, que en cualquier otra área o dependencia del Estado, ¿no? Insisto, pero eso, eso no genera tampoco un común compromiso, una responsabilidad. En algún momento me tocó a mí una discusión bien interesante sobre la carrera judicial, porque yo todavía soy de la generación que para entrar al Poder Judicial Federal, hicimos exámenes, y te hacían un examen psicométrico. yo me acuerdo así de mi examen psicométrico, que fue, fue arduo, o sea, duró bastante, ¿no? Y, y después incluso había una entrevista, ¿no? y dos años después, un año después, no me acuerdo, lo quitaron. Y yo decía, bueno, y ahora cómo le vamos a hacer para identificar a la gente que está loquita, ¿no? Después yo he cambiado en un formato de pensar, y creo que al final todos necesitamos de, o sea, todos necesitamos cuidar nuestra salud mental. y vuelve a ser un tema de ética, porque entonces en el Poder Judicial, miren, que yo tengo casi 20 años ahí, Suprema Corte, Tribunal Electoral, encuentras, por ejemplo, mucha prepotencia, megalomanía, soberbia, este, y, y, o sea, cero vocación de servicio, o sea, yo estoy aquí porque soy superior a ti, así, fácil, y, y, y claro, por eso, en el tema, el tema de la ética, para mí, se ha convertido como en algo indispensable, en algo preponderante, porque tú puedes tener un montón de protocolos, puedes, puedes tener los mejores cursos sobre argumentación judicial, puedes decirle a la gente cómo tiene que hacer su trabajo, pero en estas cosas, que parecen, que parecen como sencillas y obvias, no se trabajan, bueno, por ahí me estaba comentando, Nancy, este, mi compañera de fórmula en los podcast, decídete, es que tenemos un podcast que se llama Decídete, que yo creo que tiene que ver mucho con la ética, porque ahí analizamos como todo este tema de, decisiones judiciales, decisiones políticas, y, y tenemos una, una compañera, este, que es Ariadna Valdés, que ella es, es, psicoanalista, y viene a veces al programa a comentar cosas, ¿no? este, pues si quieren ahí lo rastré en el programa, y, y entonces, siempre estamos, ¿por qué, no? ¿por qué pasa esto? Y, y Ariadna, obviamente, como, como buena psicoanalista, dice que, que, pues, que la salud mental es como, como la salud bucal o la salud visual, o sea, tienes que irte a hacer constantes revisiones, ¿no? Y, bueno, pues, ahí está la idea de, de, de tener algún psicoanalista de cabecera, pero también, Valeria Hernández, con la que me dice, pero ojo, que también, pues, eso es un mercado, ¿no? O sea, también, pues, hay, digamos, pues, una necesidad de, obviamente, de tener clientela, y, y luego, o sea, hay que elegir bien el psicoanalista, pero si no, si quedes en manos de alguien que no, usted va a decir, no, tú sí tienes unos traumas bien profundos, tienes que venir cada tercer día, ¿no? Entonces, yo, lo que ahora he ido pensando, es que, o sea, que no, no todo mundo, o sea, un buen psicoanalista te diría, no todo mundo es candidato, candidata para el psicoanálisis, o sea, no todo mundo tiene que estar en terapia, pero hay otra cosa, tampoco todo, las únicas terapias son psicoanalíticas, o sea, hay muchos tipos de terapias, hay musicoterapia, dinoterapia, terapia con pintura, talleres de arte inmersivo, música, o sea, hay muchas cosas, pero lo cierto es que sí, o sea, la ética te lleva a cuestionarte, a preguntarte, cuál es el estatus de tu salud mental, ¿no? Entonces, este es un tema, muy importante, porque la Organización Mundial de la Salud, señaló, recientemente, que uno de los problemas, que uno de los problemas, este, más, difíciles, para los estados, en la década siguiente, es el tema de la salud mental, o sea, es que ningún estado está pensando en atender la salud mental, o sea, no hay una infraestructura para eso, entonces, porque se cree que es básicamente casi como un juego, o sea, no sé, ustedes si han visto oficinas de diputados y diputadas que dicen, este, tal día viene el psicólogo, la psicóloga, y atención gratuita, ¿no? Pero, no hay realmente una infraestructura estatal, o sea, son como oficinas de, de, de las alcaldías, en algún municipio que en buena onda, pues, este, trae ahí un, un psicólogo, ¿no? Este, algún partido político, incluso he visto, ¿no? Que, las oficinas de los partidos políticos, pero no hay propiamente como, quizá porque es un tema tabú, ¿no? O sea, si no, yo no voy a ir a terapia, ¿no? No estoy loco, no estoy loco, ¿no? Y quizá hay un tema ahí con lo de, con eso de la locura, pero es que en realidad, lo que dice la Organización Mundial de la Salud, es que todos tenemos problemas de ansiedad, de, de depresión, ¿no? O sea, además con la pandemia, esto se vino a acrecentar, ¿no? Con el uso de las tecnologías digitales, todo eso, estar encerrados en nuestra casa. Entonces, sí hay secuelas de eso, y no sabemos incluso, cuál es el, el grado de impacto que ha tenido eso. ¿No? Este, lo cierto es que somos, estamos, o sea, somos más irasibles, no sé si lo han notado, pero, pues ahora en la calle la gente se molesta con más facilidad. Y, y hay como, hay una cosa de interacción en las oficinas, un poco extraña, no sé, yo he escuchado gente que dice, que se siente como si estuviera en otro mundo, ¿no? O sea, después de regresar de la pandemia, como que están, como si hubiera ido otro universo. Es un tema de ética, no lo hemos socializado, o sea, no sabemos cuál es el impacto, insisto, de todo esto. Dice Teresa del Campo, estuve elaborando en el Tribunal Supremo de Justicia de mi Estado, en definitiva coincido con que los tribunales, me importa si es por un conjunto o federal, se respira mucha prepotencia, y es desde el auxiliar de sala hasta el administrador del tribunal, es decir, es algo triste porque en los tribunales es donde se debería sentir cierta seguridad, no solo para quien recurre a ellos, sino para los propios trabajadores, ¿no? Claro, es que es una cosa de sentido común, no sé, tienes toda la razón, Teresa. A ver, tú llegas y lees y dices, este, tribunal tal, no sé qué, justicia, y la palabra justicia, incluso en muchos de ellos tienen la efigie o la estatua de la justicia, tienen murales sobre la justicia, ¿no? Y luego entras y desde, como dices tú, desde la entrada, te tratan y justamente, no tiene sentido, no debemos, o sea, no es coherente, entonces, dice, educa con el ejemplo, ¿no? Yo siempre he creído, que es un tema ético, que los tribunales también tienen una misión, una obligación propedeutica, y entonces, claro, estas prácticas, pues básicamente te predisponen a que, pues tu asunto va a salir mal, ¿no? Y aunque salga a favor, de todas maneras, o sea, va a ser un desgaste físico, un desgaste anímico, un desgaste moral, ¿no? O sea, estar ahí. Y no debiera ser así, no debiera ser así. Si eso son preguntas, porque al final, bueno, dices, ¿qué quieres? Salas como las de Google, ¿no? O sea, así, con muchas plantillitas, música ambiental, sofás, no sé, si a algún tribunal se le ocurre que lo hagan. Miren, la verdad es que cuando se hacen buenas preguntas, las cosas cambian. Yo siempre pongo como ejemplo a la magistrada Gabriela Villafuerte, que empezó, o sea, a decir, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué cambios ponemos? Y entonces fue haciendo preguntas, implementaron yoga, hicieron cinedebates, o sea, experimentaron un poco de todo. Y me dio mucho gusto escuchar la semana pasada, que estuvo la magistrada invitada a unas cosas de la Escuela de la Comisión Electoral, que mucha gente se reunió ahí, y sin estar presente la magistrada, dijeron, o sea, la visión de la sala especializada y de la ponencia de la magistrada es absolutamente innovadora. O sea, es decir, que eso que hizo sí tuvo cambios. Y me estaban diciendo que incluso ellos ya asumieron, porque el Consejo de la Judicatura lo permite, a través de unas directrices, el sistema híbrido, totalmente de vanguardia. En esa ponencia, la magistrada habla con su personal y le dice, ¿quieres estar en casa? ¿Quieres venir a la oficina? Y en función de eso, elaboran los proyectos y los programas. Claro, porque un tema de ética judicial siempre era, o la justificación es que el personal está siempre molesto, los tribunales siempre están molestos porque están, están, este, desbordados, ¿no? Si tienen tanto trabajo, hacen muchas horas extras, turnos dobles, no sé qué, entonces, pues la gente de los tribunales está, está iracunda, ¿no? Porque no, no, no tiene, pues eso, una vida social, no tienen ningún, un equilibrio, este, emocional, ¿no? Entonces, pues se entiende, ¿no? O sea, ¿qué quieren? ¿Que atendamos los problemas? Nosotros dejemos ahí. Yo, yo creo que, fíjense, un curioso, y es un tema de ética judicial, el tema de la práctica judicial es simplemente una falta de organización, falta de una cultura laboral. Esta es organización. ¿Por qué? Pues porque, o sea, siempre hay forma de generar turnos, de, de, de generar mejor trabajo colaborativo, ¿no? O sea, básicamente, si haces mucho más horizontal el trabajo, empiezas a encontrar, pues que el trabajo no, no se trata de dar órdenes, y que las cumplan, y de castigar a los que no las cumplan, que es esta cultura laboral, este, horrible, ¿no? O sea, lo que llamamos autoritarismo. Muchas, muchos titulares de los tribunales consideran que su tarea, pues es eso, ¿verdad? O sea, hacer trabajar a los demás, firmar lo que les pasa, y de castigar y regañar a los que no hacen su trabajo. O sea, así no va a funcionar nunca, ¿no? ¿Por qué? Pues porque entonces es como el chiste, ¿no? Pero bueno, es que los chistes luego son muy ilustrativos de todo esto. Seguro ya lo oyeron, ¿no? Dicen que en algún tribunal, pues había, había este, un, un titular, pues, que, que se hizo una pregunta, ¿no? Bueno, así es el chiste, los chistes, perdón, son políticas anti-incorrectas, pero bueno, entonces este titular dijo, a ver, si yo, este, me voy con fulanita, ¿no? ¿Eso es trabajo o placer? Y entonces, a ver, venga, le habló al secretario de estudio, de cuenta, dijo, si yo, este, ahorita, este, me voy a, por allá, con fulanita, hacer cosas, eso es trabajo o placer. Y entonces el secretario de estudio de cuenta dijo, ¿cuánto tiempo me da para resolver el dilema, no? Dice, bueno, tómate el día, en el acuerdo de las seis de la tarde, me dices, sale del secretario de estudio de cuenta, le habla, este, al asistente, legal, que está ahí, a ver, si el, titular, el magistrado, pues, se va con fulanita, por allá, hacer cosas, eso es placer, o este, o es trabajo, ¿no? Si tienes hasta mediodía para resolver el asunto, bueno, no les hago el cuento largo, llegó hasta el pasante, Y el pasante, te contesto ahorita, ¿no? es placer, ¿por qué contestaste tan rápido? Todos nos llevó mucho trabajo pensarlo, porque si fuera trabajo, lo tendría que hacer yo. ¿Ven? Es maravilloso el chiste, o sea, ilustra perfectamente, o sea, ese autoritarismo, que hay en muchos tribunales, y donde justamente no sea, no hay una organización de trabajo, y no hay trabajo colaborativo, entonces parece que, que el trabajo fuera, pues eso, dar órdenes, irlo delegando, y luego, pues, cada, entre más nivel, hacer menos trabajo, y lucir más, ¿no? O sea, así es como, la sociedad lo entiende, y bueno, aparte que está, un poco apoyada, en las razones, este, reales, ¿no? Bueno, entonces, vean lo, lo, lo tremendamente rico, que es la, la praxis judicial, tiene que ver, con horarios, tiene que ver con tratos, tiene que ver con trabajo, colaborativo, ¿no? Porque pues una persona, que mal comió, va a tener mala salud, no solo, solo emocional, sino mala salud, mala calidad de vida, ¿no? Y eso va a repercutir, también, en una serie de cuestiones, que, que no son convenientes, ¿no? Entonces, una persona, que, que, está estresada, pues no va a funcionar igual, este, sus reacciones van a ser distintas, ¿no? Entonces, todo eso, va generando un efecto, es decir, negativo, dominó, es decir, todo el mundo va haciendo mal su trabajo, o va haciendo como puede, y eso va a impactar, ¿no? En, en, en la justicia, y en los tratos, y como dijo Teresa, igual, en, 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 en un sentido negativo, sobre, ¿quién o qué administra justicia, ¿no? Entonces, por eso es que, si ustedes salen ahora a la calle, le preguntan a una persona, si, 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 si ha ido a algún tribunal, o le gustaría ir, la respuesta casi va a ser no, o sea, lo más lejos que me encuentre de eso, ¿no? O sea, la que no, o sea, es una maldición, si me toca ir, ahí, ¿no? O sea, debe ser terrible, y tremendo, ¿no? Este, insisto, no les, este, o sea, les asiste mucho la razón, porque, en parte es así, ¿no? Y yo no entiendo, ¿por qué tiene que ser así? Bueno, habría una razón, o sea, hay quien dice, que, que la razón, es porque, de ese modo, desincentivas, y desactivas, muchas acciones, o sea, la gente, y es decir, no denuncia, la gente no hace cosas, aquí, así, porque, y de ese modo, tenemos menos trabajo, ¿no? O sea, hay que desincentivarlos, desde el inicio, diciéndoles, que esto, que esto es terrible, que no se acerquen, que no vengan, ¿no? Ahora, hay un tema, ahí también, no sé por qué los tribunales, se han comprado la idea, de que todo, o sea, es, es paradójico, por un lado, no quieres que la gente venga, y no quieres que las causas aumenten, y no quieres, pero por otro lado, estás diciendo, pero necesitamos de más causas para justificar, pues, que en el presupuesto estemos contemplados, y que aumenten nuestros sueldos, y que aumenten los órganos, y no sé qué, entonces, por un lado, tratas mal a las personas, para que no vengan, pero quieres que aquí, que las personas estén aquí, que denuncien, y que, o traigan sus demandas, o sus quejas, entonces, por eso digo que es algo paradójico, y, y yo creo que, cómo se resuelve eso, es a través de la ética, sí, porque no está dicho, que el tribunal necesariamente, tenga que apostarle, a una cultura litigiosa, o sea, creo que ahí es donde hemos, nos hemos equivocado, o sea, creemos que, la función de la administración, de justicia, necesariamente es, este, acrecentar los conflictos, yo creo que debiera haber, como dije, una parte propedéutica, compositiva, algunos poderes judiciales, algunas entidades federativas, lo han entendido, pero lo han tergiversado, o sea, es decir, lo han trastocado, ¿no? Entonces, crean centros de mediación, oficiales, o generan etapas procesales, previas, con mediación, o conciliación, pero, el tema más bien, es tener, como una cultura compositiva, de manera transversal, es decir, que cada servidor, y servidora pública, dentro de los poderes judiciales, tenga una actitud, componedora, a ver si me lo voy a explicar, es decir, en mi, eso, en mi, en mi futuriar, ¿no? Yo, pues yo veo a estos servidores clínicos, muy comprometidos, ¿no? Con un gran trato, hacia las personas, con mucho respeto, pero además, con mucha, con muchas herramientas, para, solucionar los conflictos, sin que necesariamente, lleguen a término, o sea, es decir, dentro de, de mis, investigaciones, porque si ya lo, suman trabajo colaborativo, y todo esto, yo creo que esto sirve, hacia adentro, y hacia afuera, o sea, es decir, los servidores públicos, que trabajaran, en la administración, de justicia, tienen que estar, como, con todas las, ahora le llaman, pedagógicamente, competencias, pero yo diría, habilidades, ¿no? Actitudes, aptitudes, para poder, este, hacer que la gente, se entienda, llegue a acuerdos, consense, este, no, no solo pensando, ah, es que, aquí se están peleando, las fuerzas se tienen que pelear, tienen que llegar hasta el final, pelear, entonces, sino al contrario, o sea, es una actitud pacificadora, vamos a decir así, ¿no? Por eso le llamo, cultura compositiva, entonces, a veces eso tiene que ver, con lo que llamamos, escucha activa, o sea, los servidores públicos, de la admisión de justicia, por una cuestión de ética, tienen que saber, escuchar a las personas, y eso significa, mucha humildad, porque a veces, las personas que están dentro, de la organización de justicia, como dice Teresa, no escuchan, por prepotencia, mira, ni sabe hablar el castellano, este, no se hizo entender, no planteó bien su escrito, no sé qué, o sea, fíjense, si las hiciéramos más humildes, eso implicaría incluso, por ejemplo, cumplir con el compromiso, de ver, de suplencia de la queja, que es un asunto de ética, o sea, porque también, hasta dónde suplo la queja, hasta dónde llego, hasta dónde, le voy a tener que hacer la demanda, chance, no sé, no esté en chance, o sea, por eso, la sala superior, pensó en una defensoría pública, porque llegamos a un punto en que, pues sí, hay que hacerles la demanda, pero no se la podemos hacer nosotros, bueno, hace una defensoría, y que la defensoría les ayude, ¿no? Bueno, si lo hizo la sala superior, ¿por qué no lo pueden hacer otros tribunales? Es una cuestión ética, se hizo por acuerdo general del pleno, o sea, no se hizo a través de reformar la ley, entonces, yo creo que todas esas soluciones, son soluciones que están al alcance de nuestra mano, dice Alondra, es de suma importancia la impartición de cursos, y también enfocados a la ética judicial, tanto en las autoridades jurisdiccionales, como administrativas, para mejorar la percepción de los institucionados, que acuerdan a la entidad, dice en el clavo Alondra, y es que el argumento más contundente para esto, es decir, urge que lo hagamos, porque la confianza ciudadana va empeorando cada día, va a llegar un día que va a decir la gente, ¿sabes qué? Mejor cierren los tribunales, ¿no? Que no sirven de nada, o sea, vamos, nos tratan mal, no nos, no nos hacen realmente entrar en el ejercicio de nuestros derechos, mejor cerremos, entonces, es urgente, efectivamente es urgente, es el mejor argumento, ahora, yo diría una cosa bien interesante, yo diría que, y aquí no sé, no sé cómo lo trabaja la Escuela Policial Electoral, porque es cursos y talleres, yo, yo considero que estos diplomados deben ser un área de oportunidad tremenda, o sea, me refiero a que la Escuela Policial Electoral no sé cómo ha verificado lo que llamamos la eficiencia terminal, aunque la eficiencia terminal no es que entreguen ustedes un trabajo y que les demos un diploma, para mí la eficiencia terminal sería que ustedes, después que reciben un diploma de la Escuela Policial Electoral que dice tomó un diplomado en problemas de ética jurídica y judicial electoral, ustedes pudieran de alguna forma en el espacio en el que están decir, bueno, como dice Salón, yo ahora estoy capacitada, capacitado para dar un taller, y entonces en donde están decir, miren, aquí traigo mi diploma de la Escuela Policial Electoral, vamos a hacer un curso de cuatro sesiones, cinco sesiones, un mes, lo que voy a decir, porque hay que hacer un mapeo de estos temas, y hay que ver en qué está funcionando mal aquí, y señor magistrado, señor magistrada, señor juez, señor jueza, esto le va a dar a usted más puntos para ganarse la confianza ciudadana, pero le va a ayudar a eficientizar su trabajo, véalo así, es un área de oportunidad, sí, quizá su personal va a estar algunas horas, algunos días, reflexionando sobre estos temas, pero al final va a hacer mejor su trabajo, es más, en el momento en que usted, en el curso va a haber una actitud distinta, porque van a ver que su titular se está preocupando por su personal, porque no es lo mismo que tienen, a forciorio tienes que venir a tomar un curso sobre, este, uso de herramientas, este, de archivo, y no sé qué, así, un curso de ética, y vamos a pensar cómo mejorar nuestra área de trabajo, Juan José, dice, ¿cómo garantizan que el personal del tribunal electoral, conozca las normas éticas de su función, por ejemplo, están obligados a tomar un diplomado como este? muy buena pregunta, Juan José, fíjate que, que, cuando, a mí me tocó hace años, cuando estaba el magistrado Luna, Ramos, que, cuando se nombró, el año de la ética judicial, el tribunal electoral hizo su código, hizo un montón de eventos, y se implementaron cursos, cursos que a la postre siguen, o sea, todavía se siguen, hoy todavía incluso sigue habiendo una discusión sobre, las normas éticas, y, y en ese momento, se, se, había como la obligación de tomar el curso, y, y de, y de exhibir el diploma, y todo eso, después, incluso se hizo curso en línea, no hemos renunciado totalmente a la ética, porque, mientras que la Suprema Corte, el pueblo judicial federal, sí renunciaron un poco, había un instituto dedicado a ello, y después, pues, lo transformaron en un centro de estudios constitucionales, y, y se enfocaron más como a los derechos humanos, el tribunal electoral no lo ha dejado del todo, pero no hay una herramienta, diría yo, eficaz, o sea, siendo autocrítico, todavía, dentro del tribunal, esto es muy discrecional, o sea, básicamente, cada área decide cómo hacerlo, cada sala decide cómo hacerlo, cada titular decide cómo hacerlo, pero, la ética tiene esto, o sea, es decir, tiene que ser como una especie de, ¿cómo le podemos decir?, complicidad, acompañamiento, o sea, no puede ser vinculante, porque entonces, no se vuelve derecho administrativo, o sea, si ya se les obliga, digamos, a tomar un curso, hacer esto, tal, entonces, se pierde un poco como, como esa idea, de que sea algo, de convencimiento personal, siempre es un tema bien, bien polémico, pero, pero sí, o sea, al menos, el rum rum está ahí, ¿no? Entonces, por eso te digo, ahora, justo en estos años de pandemia, a mí me tocó incluso estar en las discusiones de comisiones, sobre las normas éticas, y siempre, pues, está insistiendo, al grado que este diplomado, pues, está aquí disponible, digamos, ¿no?, disponible, y que a veces, llega a haber gente del propio tribunal tomándolo, este, y eventualmente, pues, se hacen foros, se hacen mesas, pero, bueno, yo, siendo crítico, creo que sí faltaría más, o sea, sí faltaría ser más contundentes, en ese aspecto, dice Rocío Valtazar, pienso que así como se implementó en algunas oficinas, el hecho de destinar 10 minutos al personal, para que hicieran ejercicio, y se desestresaran, de igual manera, se puede hacer, pues, una práctica, claro, claro, este, de hecho, en la escuela judicial electoral, hubo un tiempo en que se hacía yoga, no, duraba creo que media hora la clase, menos, y en ese momento, pues, todo el mundo, quien quisiera, se podía conectar, y no, no había ninguna repercusión, ¿no?, por dejar, este, ahora, con todo esto de la pandemia, bueno, pues, este, digamos, cada, quien se volvió como un poco más gestor, hay más autonomía en la administración del tiempo, ¿no?, este, pero, pero, sí, yo creo que, este, este es la cuestión de la ética, es que la cuestión de la ética, tiene que ser en función de las necesidades, ¿no?, o sea, es decir, no puedes hacer como reglas generales, tiene que ser, bueno, en esta área, en este tribunal, en este lugar, si están viniendo presencialmente, y están cumpliendo con este horario, y bueno, justo son horarios en los que habría que hacer cortes, en los que habría que hacer cosas, para, para hacer más eficiente el aprovechamiento del tiempo, porque, pues, lo sabemos, o sea, nuestra deficiente cultura laboral, hace creer que quien está más tiempo en la oficina, trabaja más, y no es necesariamente así, o sea, no, lo que llaman horario en alga, ¿no?, o sea, eso no funciona, o sea, está demostrado, la productividad esta no, cifrada de otro modo, entonces, creo que hacia allá avanzamos, o sea, hacia allá avanzamos, quizá, la pandemia aceleró las cosas, porque, obviamente, el teletrabajo, pues, sí es una opción, es una opción en muchos aspectos, en muchos sentidos, ¿no?, pero eso, pues, implica una cultura laboral mucho más responsable, ¿no?, de trabajo, sino basada en productos terminados, ¿no?, se encarga esto, y lo tienes que tener listo para el tiempo, ¿no?, tú sabes cómo organizas tu tiempo, pero el objetivo es este, creo que hacia allá vamos, la cosa es que todavía, pues, hay una generación, ya le decía a Ale Tello, dije, es que esto no funciona, o sea, lo del teletrabajo, o no va a funcionar, si, si, si no trabajamos el tema de la autoestima, o sea, es que el problema es que hay muchos jefes, muchas jefas, que no tienen una madurez emocional deseable, entonces creen que si su personal no está ahí, pues es como un desafío, ¿no?, o sea, no sé, les remarca su huella de abandono, ah, no están aquí, me están desobedeciendo, seguro están jugando videojuegos, entonces empiezan, se le llena la cabeza, mañana quiero a todos aquí a las nueve, pero es un tema personal, o sea, es un tema donde el titular tiene que trabajar, ese problema, ¿no?, es una falta de confianza, entonces, pues ahí van muchas preguntas, no confías en tu personal, entonces, ¿para qué lo tienes, no?, tú déjalos, ¿no?, tú pones objetivos, y dale cita un día, o que te lo manden, pero ya, no, no te conflictúes, si no los ves, si no te llaman, si no te contestan en WhatsApp, ¿no?, ah, porque, es una ley jefa, es que, a ver, voy a ver si, si está pensando en mí, ¿no?, y a las tres de la mañana, le voy a dar un WhatsApp, a ver si me contesta, ¿no?, o sea, eso le llamamos hoy toxicidad, ¿no?, son relaciones tóxicas, de codependencia, ¿no?, o sea, entonces, vuelvo a lo mismo, o sea, por eso es sumamente importante, la ética, juicio electoral, porque, si resolviéramos todo esto, ahorraríamos un montón de tiempo, imagínense las discusiones eternas, al otro día, oye, te mandé un WhatsApp, no me lo respondiste, ¿por qué no me lo respondiste?, no sé qué, ahora te voy a castigar, voy a hacer, ya, o sea, resuelve tu tema de autoestima, deja que, que la persona duerma, no va, no va a arreglar nada, no se va a caer en la nación, si no lo hace, en realidad, esas consultas, en esos horarios, son además, intrascendentes, son consultas intrascendentes, es decir, no va a pasar nada, si a esa hora, se resuelve un nuevo tema, ¿no?, si me explico, normalmente son consultas, insulsas, bueno, hasta aquí, dudas, comentarios, quejas, digo, bueno, han estado muy, muy activos en el chat, me da mucho gusto, bueno, abro el micrófono, por si alguien quisiera, compartirnos algo, ¿no?, todo bien, Ocio, Gloria, Aliso, Teresa, José, Alondra, gracias, bueno, entonces, Teresa, adelante, bueno, esta sería más bien como una pregunta para usted, usted cree que en algún futuro, no muy lejano, exista la posibilidad de que nosotros, como trabajadores de tribunales, OPLES, etc., cualquier tipo de órgano de impartición, administración, de justicia, seamos capaces de nosotros mismos decir, voy a hacer un poco más ético, voy a tomar cursos de ética para mejorar en mi trabajo y colaborar a que la institución de donde yo provenga sea mejor, no sé si me explique, o sea, si cree que en algún futuro nosotros mismos como por ejemplo nosotros ahorita tomamos la decisión de estar en este diplomado, ¿por qué? Porque pues tenemos como una meta como tal, mejorar, no sé, profesional, académica, independientemente, pero que en general, o sea, en forma colectiva, muchas personas digan, yo quiero que en el tribunal, no sé, de grande, se haga un curso para ingresar, un curso de permanencia y un curso en, no sé, los años que yo esté elaborando aquí uno por año para irme actualizando, no sé, no sé si me explico. Sí te explicas perfectamente este, como dicen, futureando, este, yo, yo, a partir de una reflexión empírica, O sea, digamos, de mi propia experiencia y de lo que yo he vivido, ¿no? Yo, yo creo que, que, aunque hay una clara tendencia, ¿no? A, a esto que ya decía yo al inicio, ¿no? Ponte a hacer, ponte a hacer, no, no pienses en cómo lo estás haciendo, ¿no? Práctica, práctica, y, y, en muchos países lo que está sucediendo es que la, la capacitación judicial se está, se está, este, reduciendo, ¿no? O sea, bueno, en nuestro país, como, como han visto, pues, se han cerrado muchos lugares que, que hacían investigación, que, 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 que tenían esta, esta, el Inasipe, por ejemplo, ¿no? Este, la, el Instituto de la Judicatura se transformó en una escuela judicial electoral, pero, digo, en escuela judicial, pero también se, se le, se le acortó mucho su personal, su puesto. Entonces, hay una, una tendencia, es decir, no es importante la educación o la capacitación, ¿no? Pero, yo creo que, espero que sea eso pasajero. Yo creo que si el futuro es la capacitación, como ustedes lo están viendo, ¿no? O sea, el futuro es la actualización constante. Este, y entonces, eh, yo, yo creo, considero que, por ejemplo, la escuela judicial electoral encontró un nicho, o sea, encontró un área de oportunidad que hemos explotado bastante y que le llamamos los diplomados. Pero el futuro tendría que ser así, todos los órganos de justicia tendrían que tener, si no un área que capacitara, si un servicio que les apoyara con esa capacitación. Habría que pensar mucho quién tendría que dotar ese servicio, si las universidades, o tendría que haber escuelas judiciales, este, nacionales o federales que dieran ese servicio, pero que si hubiera una oferta, porque ese es el futuro de la educación, muy variada, o sea, una oferta amplia, y que básicamente, como estos diplomados, funcionara así, ¿no? O sea, es decir, que, que el personal tuviera disposición, por ejemplo, no sé, al mes, tú tienes al mes 10 horas para capacitarte, y en esas 10 horas no te vamos a molestar, no te vamos a pedir nada, ¿no? Tú puedes organizarlas como quieres. Y aquí están, ¿qué quieres mejorar? ¿Quieres mejorar pues tu nivel de redacción, quieres mejorar este, en un tema de argumentación, o tal, que así es, una oferta vasta y amplia, este, e incluso, incluso yo diría, combinarla con también espacios lúdicos, porque eso también genera, pues, más creatividad, más imaginación, más liderazgo, ¿no? Entonces, no sé, o sea, un taller de guitarra, un círculo de lectura, un círculo de cine, ¿no? Es decir, también esas otras actividades culturales, y que el personal se fuera, pues, uniendo, reuniendo esas pequeñas sesiones virtuales, yo las veo, pero igual pueden ser presenciales, para, para, para tomar esos cursos, que eso también, como ustedes dijeron, pues, te generaría menos estrés, ¿no? Este, te daría otra dimensión, este, personal, ¿no? Cultura, porque en una de esas, pues, también eso te va a sensibilizar, ¿no? Con la gente que viene, te hará de otra forma, ¿no? Yo creo que eso también tiene que ver con una cultura, impulsar también como una actitud distinta. Yo me acuerdo que cuando yo tenía tiempo, o sea, que apenas venía regresando del doctorado, yo tenía, pues, mucha ilusión de trabajar, me contrataron en el TEC de Monterrey, ¿no? Y el TEC de Monterrey tenía como esa estructura del trabajo, o sea, tú decías, tienes 50 cursos, ¿no? Porque, claro, el mismo TEC te los daba, ¿no? Entonces, tú eres profesor de tiempo completo, tú das estas clases, tienes este horario de investigación y en estas, tú te capacitas. Entonces, era padrísimo, porque, o sea, imagínense, puedes elegir y podías ir, y tomar los cursos, ¿no? Entonces, ahora hablamos del constructivismo pedagógico, y ahí vas y te inscribías en el curso, ¿no? Entonces, uno estaba entusiasmado porque era parte de tu trabajo formarte, pero no sé cuántas de ustedes y cuántas de ustedes que están trabajando tienen que lidiar con el, ay, ya te vas a ir a tu curso, ya le estás robando tiempo al tiempo, no sé si lo explico, o sea, no lo ven con buenos ojos, o sea, este, aunque está planteado, ¿no? En muchos órganos jurisdiccionales dan hasta becas, vete y haz una especialidad, haz una maestría, ¿no? Porque nos conviene que te informes, que, o sea, nos ayuda, ¿no? Creo que ahí es un tema también de falta de cultura respecto a eso, porque se cree que el trabajo mecánico es el más importante, ¿no? El estarle dando así a una tecla, estar pasando páginas, cogiendo expedientes, y quizá no, porque si tú te detienes un minuto, ya descubrió una forma más rápida y más eficiente de hacerlo, se agradece. Dice Hernán, concuerdo con usted, los operadores cada vez se van alejando de la academia y pierden mucho los criterios humanistas, además de mantenerse en medios retrógrados, entre el juicio de los trabajadores de los ciudadanos. Sí hay como una, ¿cómo le podríamos llamar? Una tendencia hacia la tecnologización y tecnificación del trabajo jurisdiccional y entonces, por un lado, se soslaya o se desveña la capacitación y en su caso, pues, tiene que ser capacitación muy técnica. Esa es la que le gusta, la capacitación técnica. Pero, como ustedes ven, cuando dicen es que hay que abonar a la ética, realmente lo que necesitamos es una capacitación más reflexiva. Esa es una capacitación que te lleve a cuestionar las prácticas. Y, pues, es un área de oportunidad para la ética. Y, bueno, porque ya si esto lo trasladamos a lo que es, vamos a decir así, estrictamente el trabajo jurisdiccional, ahí se pone más interesante y creo que tiene que ver con la participación de Hernán. Si ya tú te metes a cómo se elaboran las decisiones judiciales, qué características tienes, cómo se argumentan, a partir de qué sesgos cognitivos, ahí se pone mucho más interesante. porque parecía así como el juzgador está en su cuarto aislado y entonces toma una decisión y llega un rayo del muro ilumina y toma eso. No, no es así. Esa práctica, esa praxis jurisdiccional está constantemente siendo revisada, ¿no? ¿Por qué? Pues porque hemos descubierto que si no se revisa, pues entonces la justicia puede ser muy misógina o puede ser muy racista o puede ser muy clasista, ¿no? Porque entonces no hay esa reflexión ética de decir cómo estoy tomando esta decisión, cuáles son los elementos que he elegido, ¿no? ¿Qué estoy percibiendo? ¿Cuál es mi sensibilidad? Como dice Rario. Y pasa lo mismo, tú puedes tomar cientos de cursos, pero como es un asunto ético, solo hay una manera de saber si lo estás logrando y es hacerte preguntas. No estaré fijando en esta ocasión con ojos de varón y estaré incurriendo en una práctica patriarcal. Y es una pregunta que es válida, ¿no? No es woke, como dice, ¿no? Es una pregunta que tenemos que hacernos, ¿no? O sea, no estaré discriminando a través de esta decisión y entonces ahí volvemos otra vez, pues tienes que empezar a reflexionar, quizá acompañado de otras personas, este, con alguien que dirija esa reflexión, con una serie de ejercicios, este, con algunas lecturas, quizá tomando, porque un juzgador estresado toma mal las decisiones. Bien, esto les va a causar mucha curiosidad, pero Ariadna Valdés, nuestra psicoanalista, tocó en un tema, en un programa de Decídete, el tema de la salud sexual. Y dije, bueno, a ver cómo lo aborda, ¿no? Pero básicamente dijo que cuando no hay una salud sexual adecuada, pues las personas funcionamos de mala manera. Incluso es un tema que en Estados Unidos preocupa mucho, en la justicia. Entonces, pues ahí nos compartió algunas reflexiones a propósito de ello, pero fíjense cómo hasta ese tema incide, ¿no? Incide en cómo un juzgador, una juzgadora toma sus decisiones. Este, porque, porque, pues eso también es la falta de una buena salud sexual que impacta en una salud emocional. Y se lo importante en la que yo concesional es el trabajo en equipo, estar abiertos a las posturas de los demás, al debate, y sobre todo a ser humildes y aceptar cuando no se tiene la razón de jugar los principios y la ética profesional. Sí, yo creo que, fíjense, curiosamente, lo más importante es la humildad. Yo decía de broma a una colega en la Corte de Justicia de la Nación, oye, y si llevamos a todas las secretarias y secretarias de estudio y cuenta en unos autobuses y los llevamos a un pueblito o a un barrio de la Ciudad de México, los bajamos ahí y que coman quesadillas con la señora de la esquina, los paseamos un poquito por la calle, ¿no? O sea, le haríamos un gran favor a esta nación, ¿no? porque están en una burbuja de cristal, o sea, no saben qué es México, entonces llega un asunto donde se describe una situación normal, real, y no tienen los parámetros, o sea, que a lo mejor se imaginan que es el vecino de la Condesa, ¿no? O de Polanco, ¿no? Entonces, la justicia en México, por lo que ustedes están comentando, es un poco el sonora gril, ¿no? O sea, así, ¿no? O sea, entonces, lo hacíamos presumir que es sumamente clasista, ¿no? Entonces, sí, me parece que lo primero sería muchísima humildad para poder identificar esas áreas de oportunidad. Hernán, adelante. ¿Qué tal a todos? Muy buenos días. Eso es lo que cabe comentar en falta de lo que es la soberbia o la prepotencia de ciertos operadores, en lo personal lo veo muy constante en la práctica de la profesión, yo soy defensor particular, soy penalista y siempre hemos notado una diferenciación de trato entre el emisor público, el particular, entre el fiscal y el particular y a veces te dejas haciendo como cácara y el jugador sabrá cuál es mi rol o lo que me comprenderá por qué hago ese tipo de defensa, etcétera, y sí es muy notorio esa desigualdad que existe que perjudica tanto uno como profesionista como también al gobernado, ¿no?, al ciudadano. Acto, ¿no?, creo que es el peor mensaje que al justiciable lo trates mal, ¿no?, si insisto, o sea, empiezas por el pie izquierdo, o sea, se va decepcionado, se va frustrado y aumenta tu brecha respecto de la confianza ciudadana, ¿no?, cuando lo que tendría que ser por sentido común es que, pues, si están ahí, si son nuestros impuestos los que están pagando sus sueldos, pues, tienen que portarse servicialmente, no sé, me explico, o sea, es de sentido común, en ninguna empresa, el cliente tiene la razón, no quiero exagerar, pero bueno, en ninguna empresa que tiene mediciones de calidad en el servicio, pues van a hacer eso, ¿no?, o sea, no sé, te subes a Uber y te tratan mal, estás sucio y taxi, no sé qué, no te vuelves a subir a Uber, contratas otra, pero aquí no tenemos otra opción, ¿no?, es eso y ya, ¿no?, te toca ir a poner un recurso, pues es eso y ya, así me explico, tienes razón, o sea, pasa muchas veces eso, y es terrible, es terrible, vocación de servicio, yo, yo, yo iría cerrando esta clase con esa idea, con ese concepto, y yo les trasladaría, les pasaría la estafeta, así, vayan pensando, ¿qué se podría hacer?, ¿no?, ¿dónde podrían ustedes incidir?, ¿dónde podrían, y nosotros les damos nuestro aval, es decir, cuando salgan con su diploma, digan, sí, la escuela crucial está aquí, es más, yo voy con ustedes, gratuitamente, o sea, yo voy, las presento, los presento, doy unas palabras de introducción, una conferencia, lo que quieran, ustedes siguen con el curso, tómenme, tómenme la palabra, ¿no?, porque hace mucha falta, hace muchísima falta, bueno, pues, por aquí, lo vamos a ir, cerrando, creo que, nos fue bien, en esta clase, creo que llegamos a muchos, conceptos interesantes, les agradezco infinitamente su tiempo, y espero verlas y verlos, este, en breve, tengan un, una feliz jornada de trabajo, a la próxima, chao, gracias, genial, gracias, 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 y, gracias, Gracias por ver el video.